Entrar si entras por aquí, pero salir ya no. ¡Ah! ¡Cambandina de tiempo! Necesito dormir un poco. Adiós No he estado mal, ¿verdad? ¿Funcionó? ¿ND5? Tengo el paquete. ¿Dónde estás? Te espero en esperanza de Jauta. ¿Te han visto? Te he dicho que lo tengo. ¿No te vale con esto? Alentador. Oh, Dios. ¿Hay alguien ahí? ¡Auxilio! Nos atacan unos piratas. ¿Alguien me recibe? ¡Auxilio! 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 ¡A tastón! Llegas tarde, Kay. Danka te espera. ¿Qué? ¿Preocupado? No. Genial. ¿Qué? Ten cuidado. Danka es una intermediaria, no una amiga. No se puede confiar en ella. ¿Y en quién de aquí? Te veo luego en la nave. Segundo asalto y aún tengo posibilidades. ¿Qué ves? Ya has vuelto. Te lo dije, es nueva, pero es buena. ¿Quién es esta? Una amiga. Siéntate con nosotras. El trabajo era más complicado de lo que dijiste. ¿Estás viva? Oye, no son juguetes. Son inversiones. Espera, no nos hemos presentado. No conozco a muchos como tú. Robando contra bando ilegal, trabajando con los sindicatos. Diría que eres una amenaza para el imperio. Pero no lo haré si eres inteligente. Gracias, pero no lo soy tanto como para no meterme en líos. Paga el impuesto, como todos los demás. Pequeña, calmémonos. No saldrás viva de Toshara. Tal vez. A mí tampoco me hacía gracia. Así que me llevé una de esas perlas. Kate, mi contacto ha hecho algunas llamadas en cuanto te has ido. Yo empezaría a correr. Vaya, qué sorpresa. Nos vemos en el Macal en cuanto los despistes. Necesito que alguien se ocupe de estos asuntos. Nos comunican que hay una fugitiva en Esperanza de Jaunta. Orden de captura. ¿No se referirían a ti con ese aviso del imperio? Eh... Podría ser. Te dice que no te harías dicho. Vale, vale. Rindo. Listo, Nyx. Listo, Nyx. Listo, Nyx. Listo, Nyx. Listo, Nyx. Listo, Nyx. ¡Gracias! 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 Esa perla supone influencia. Lo más sensato sería dársela a los Ashiga o al Alba. Los dos la quieren. Yo me ofrezco como intermediaria. Hasta les diré que voy de tu parte. Pero no vuelvas a hacer algo así. Al Alba. ¿Me prometes que se la darás al Alba Escarlata? Claro, pequeña. Yo cumplo mis promesas. Casi siempre. Nos vemos, Kay. Ya sabes dónde encontrarme. Es que a ellos ya les iba a caer bien. Yo lo que necesito es... Es que a ellos ya les iba a caer bien. Yo lo que necesito es... ¡Gracias! 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 Vamos a ir completando todas las misiones. Agárrate bien. Agárrate bien. ¡Gracias! No, no, no. 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 No, 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 no.